Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar, primer nivel de primera comunión, Dios nos abraza y nos perdona. Queridos amigos, bienvenidos a este decimoquinto encuentro del primer nivel de primera comunión. El tema de hoy es Jesús y los apóstoles. Además de hacer milagros, Jesús dedicó gran parte de su tiempo y sus esfuerzos a formar un grupo de seguidores más cercanos a quienes llamó apóstoles. Los apóstoles eran doce y son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? A continuación los revisaremos con claridad y detenimiento. Los apóstoles en primer lugar fueron llamados por su nombre, uno a uno por Jesús. Él los llamó no porque eran personas sabias y perfectas, sino porque Él quiso. Tampoco eran los más instruidos. Algunos de ellos tenían oficios muy sencillos, como pescadores, y los eligió porque los amaba, porque quiso elegirlos para ser parte de su misión. Eligió a doce apóstoles, el mismo número de las tribus de Israel. Una vez que Jesús llamó a los doce, se dedicó a instruirlos, a enseñarles muchas cosas. En ocasiones se quedaban a solas con Él para recibir su mensaje de forma más profunda. El Señor los preparó no solamente con palabras, sino compartiendo toda su vida con ellos, para que lo conozcan bien y aprendan a vivir como Él. El Señor Jesús los preparó compartiendo su vida, es decir, siendo profundamente amigos. Finalmente, Jesús los envía a la misión. Apóstoles significa enviados. Durante su vida pública, Jesús envió a los doce apóstoles para preparar su venida, dándoles por él para predicar el reino y curar enfermos y endemoniados. Así se fueron preparando para llevar a cabo la misión de Jesús, la cual Él les encomendó de manera directa después de la resurrección. Cuando les mandó a ir a todas las naciones y a ser discípulas a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos puedan conocer a Jesús como ellos lo habían conocido. Como te podrás imaginar, la misión de los doce apóstoles es tan importante que debía permanecer después de la muerte de los doce. Por esta razón, Jesús mandó a los apóstoles a que dejaran sucesores, para que sigan adelante la tarea del reino. Estos sucesores son el Papa y los obispos, ayudados por los sacerdotes, quienes hasta el día de hoy llevan adelante la iglesia de Jesús. Recuerda entonces, Jesús y los apóstoles. A cada uno los llamó por su nombre, los instruye para que conozcan las verdades del reino, los envía a anunciar el Evangelio a todas las naciones y su misión permanece. Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que bendiga siempre a su iglesia y que acompañe de manera particular a todos nuestros obispos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.